Saludos cordiales seguidores de mi canal GrecoLatinismoAustral, estamos otra vez aquí en el canal de los juegos de estrategia, de la historia, de las fuentes clásicas y también de otros periodos, por supuesto, siempre hay tiempo para hablar de otras culturas. En esta ocasión vamos a tratar un tema que me encargó el comandante Ermex, me lo encargó hace más o menos 15 días aproximadamente. Y también quiero mandarle un saludo precisamente a sus seguidores, a los seguidores del comandante Ermex, quiero mandarle un afectuoso saludo, sean también bienvenidos aquí en mi canal GrecoLatinismoAustral, un canal especializado en temas de historia y juegos de historia, juegos que tienen contenido histórico. Y vamos ahora a iniciar una campaña que va a ser de México, perdón, me he metido donde no era. Como él está en la época, o sea, en este mes se está hablando de México, entonces vamos a hablar aquí de los aztecas. Bien, vamos a seleccionar por acá y vamos a escuchar la cinemática. Según el relato de Cuauhtémoc, guerrero águila de Tenochtitlán, Apareció un presagio sobre el bosque, en forma de mazorca de maíz que resplandecía como el amanecer. Parecía sangrar fuego, gota a gota, como si fuera una herida en el cielo. Soy un guerrero, no un sacerdote, y no sabía cómo interpretar este signo. ¿Se habían enojado los dioses? Consulté con los adivinos y magos para ver si se acercaba otra gran guerra. Pero solo me respondieron Baguedatis. Los dioses quieren más sacrificios, dijeron. Era siempre la misma respuesta. Los sacrificios nos han llevado a conquistar gran parte de nuestro imperio de junglas y volcanes. Siempre estamos guerreando, derrotando a un número cada vez mayor de enemigos para poder ofrecer sacrificios a nuestros dioses. Los magos afirman que debemos hacer un sacrificio diario para que el sol siga saliendo. Los equipos de mensajeros tardaron dos días en recorrer más de 300 kilómetros para llevar mi mensaje hasta nuestra ciudad de Tenochtitlán. Dos días después, mi tío Moctezuma, emperador de los aztecas, envió su respuesta. Sus sacerdotes habían predicho el inminente regreso de su largo exilio del poderoso Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, dios de la sabiduría y el viento. ¿De qué otra forma se podría explicar el presagio? Moctezuma ordenaba a mis guerreros que se esforzaran para consolidar el control de la jungla que separaba nuestro territorio del de los enemigos. Debemos lograr el control de los cuatro santuarios consagrados a Quetzalcóatl, la serpiente emplumada. Como el imperio azteca es poderoso y se expande constantemente, nos hemos creado muchos enemigos. Debemos defender estos santuarios de nuestros enemigos para prepararnos para el regreso de Quetzalcóatl. Pues así es, estamos esperando el regreso de Quetzalcóatl. Ya estamos aquí, vamos a ver los objetivos. Cojones, está súper chica las letras. A ver, dice, captura los cuatro santuarios consagrados a Quetzalcóatl. Sitúa una reliquia sagrada en cada uno de los santuarios. Y vamos a ver las pistas, dice, debes defender los santuarios consagrados al dios Quetzalcóatl no se conformará con la construcción de nuevos santuarios. Tus enemigos intentarán destruir santuarios para enfrentarte a los dioses. Por tanto, no proclames tu derecho sobre ellos hasta que puedas defenderlos. Los sacerdotes aztecas son muy poderosos cuando se han mejorado completamente. Una vez que captures un santuario y hayas avanzado a la edad de los castillos, podrás crear sacerdotes. Los aztecas están limitados a la edad de los castillos. Exploradores. Informes de tus exploradores. Las tropas de Moctezuma empiezan en la edad feudal con solo unos cuantos soldados con los que deberás defender la ciudad de ataques inminentes. Tienes tres enemigos al oeste. Los tlatilucos podrías enfrentarte a su ejército de espadachines y guerreros águila relativamente pronto. Los tepanaca naranja habitan en el norte de tu ciudad. No podrás penetrar las murallas de su ciudad hasta que no dispongas de armas de asedio. Tienen arqueros y guerreros águila. Los sosimilcos de púrpura son el enemigo más peligroso. Viven muy lejos al norte y disponen de arqueros y escorpiones. No te enfrentes a ellos hasta que cuentes con numerosos guerreros águila bajo tu mando. Bueno, muy bien. Ya tenemos la información básica. A ver, hay un fulano por ahí espiando. Vale. Un poco rápida la cámara, pero creo... Aquí tenemos nuestros guerreros águila y nuestros aldeanos. La primera es la comida. Comida, madera y vamos a traernos a estos pavos. Vamos a reclutar aldeanos. Piense muy bien cómo vamos a hacer las cosas. Es un mal presagio. Sí. Van a llegar unos jaguares por aquí y van a empezar a atacar a los aldeanos y tal. ¿Q? Perdón. Vale. Este, veamos. Bueno, por lo visto no han llegado esos fulanos. Vamos a ver. Bueno, necesitaría poner una cuestión de estas por aquí. Vamos a poner una cuestión de minería. Mira, ahí vienen los jaguares. Cojones. Vale, 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 vale. Vamos a acabar con los jaguares. Bueno, no va a ser tan difícil porque tenemos el centro urbano. Vale, eso ha sido todo. Le damos allí para que vuelva cada uno a sus respectivas labores. Prioridad con la comida y con todos los demás recursos. Vale, vamos a sacarlo de acá. Que siga construyendo. Bien, este... Vamos a reclutar también algunos guerreros de este tipo. Y fíjense bien lo que vamos a hacer. Como el comandante de Ergmex me da media hora para subir estos videos. Yo voy a tratar de agilizar lo más que se pueda. Incluso podría ponerle pausa al video. De manera que no me exceda esa media hora. No pase demasiado, ¿no? Vale, entonces vamos a seguir con... Todos los proyectos de construcción y demás. Estamos extrayendo recursos con todos nuestros aldeanos. Creo que no tengo población. Vamos a poner a esta mujer a que construya casas. Vamos a poner algunas casas aquí. Vamos a poner a trabajar a todo el mundo. Es sumamente importante. Vale, ahí podemos colocar alguna cosilla más. Aunque no sé, eso como que no es tan importante en este momento. ¿Qué dice allí? Dice guardia urbana. Y que incrementa las líneas de visión de todos los edificios. Sí, vamos a poner una guardia urbana. No nos perjudica para nada. Bien. Aquí tenemos a los guerreros águilas. Necesito más guerreros de otro tipo. Esto va a ser algo constante. Siempre van a estar llegando a molestarnos. Bueno. Hablemos un poco de mitología y de historia mexica. Los mitos nos hablan de un pueblo. El pueblo de Aztlán. De ahí vienen Aztecas. El pueblo de Aztlán precisamente había estado emigrando. Probablemente desde el norte de América. Hasta lo que iba a ser la zona de México como tal. Y allí ellos básicamente vagaron por buena parte del territorio mesoamericano. Tuvieron contacto con otras culturas. Y murieron aldeanas. Hasta que finalmente llegaron al lago Texcoco. Y allí vieron un augurio. Este augurio se lo había predicho el dios Huitzilopóxil. Espero estarlo pronunciando bien. Y espero que me comprendan. No estoy habituado a estos nombres. A estas genéticas. Bueno. En fin. El punto es que este dios les dio una señal. Una señal al pueblo de Aztlán que estaban emigrando. Y era precisamente un águila devorándose una serpiente. Una serpiente en los murados. En la acción de caza. Y eso fue lo que precisamente ellos vieron en las islas. Estaba en el centro del lago Texcoco. Y así fue como ellos pasaron luego a edificar su ciudad. Lo que iba a ser México Tenochtitlán. Que es el sustrato prehispánico de la ciudad de México defectual. Pues que la ciudad de México defectual fue construida precisamente por donde Hernán Cortés. Encima de las ruinas aztecas. Aquí yo no voy a entrar en el debate de si la conquista fue buena o fue mala. Yo para mí personalmente. Yo le encuentro más cosas positivas que negativas. Pero bueno. Vamos a concentrarnos más que nada en la historia azteca como tal. Porque es lo que nos interesa en este momento. Hay muchas cositas interesantes. Se dice que por ejemplo esto que les estoy comentando. El laguazplán y todo lo que pasó de este mito fundacional. Que lo podemos ver en el codice Durán. En el codice Auvín. Y en el codice Boturini. Y también en la tira de la peregrinación. Son las fuentes para el estudio de esto. Ustedes pueden buscar cualquier libro de historia de México prehispánico. Y van a conseguir información sobrada. Estas son las fuentes. Y se dice que esto ocurrió alrededor del año 1325. Entonces. Que es algo muy interesante. Obviamente hay conexiones con los tortecas. Y con otras culturas. Pero también hay una fuerte sospecha. De que probablemente los mexicas. Provinieran de precisamente. La zona de Norteamérica. Los dos ciertos contextos de Norteamérica. Que de Estados Unidos. Que había pertenecido a México en algún momento. Antes de ciertas cosas. Desfavorables que ocurrieron en la región. Que fue precisamente como Estados Unidos. Se expandió. Y le dio buena parte de sus territorios originales. Entonces. Hay otras cositas muy interesantes. Con respecto a los aztecas. Se los voy a ir comentando a lo largo de esta partida. Pero como les dije. Voy a ir colocando ciertas pausas. De manera que yo esta campaña la hago un poco lenta. No soy como Mayor Z. Que hace todo inmediatamente rápido. No soy como Mayor Z. Voy a poner una pausa. Voy a construir la ciudad. Voy a seguir haciendo las cosas. Pero cuando vayas a pasar a la misión en sí. Que tiene que ver con los templos. Tiene que ver con llegar a estos lugares. Y fortificarlos. Ahí van a pasar unos eventos importantes. Cuando haga eso. Ahí volveremos otra vez. A lo que serían los comentarios. Y todo esto. Y sigo con los apuntes que tengo por acá. De la historia azteca. La investigación que hice. Precisamente para compartir con ustedes. Bueno. Han pasado unos minutos. Y como pueden ver. Ya he avanzado de edad. Estoy en la edad de los castillos. Ya para ello habíamos concluido. Lo de la galería de tiro con arco. Que ahora vamos a hacer una cosa. Que es un crónico. Que vamos a desarrollar ballesteros. Una cosa que no había en el mundo azteca. Pero bueno. No importa. Y también teníamos por acá. Lo de la armería. Con la que estamos mejorando algunas cosas. Este. Tranqué también este acceso. Coloqué torres. Y demás. Por acá. Estamos favoreciendo. La. La agricultura. Que es muy importante. Es la. La piedra angular de toda nuestra economía. Entonces. Bueno. La cosa va bastante. Bastante bien. A ver. Ya nos vamos a sacar un par. Porque ya tengo la cantidad de piedra que he necesitado. Esta es mi cuadrilla de construcción. De hecho deberían ser más. Voy a blindar bien bien esta parte. De manera que el enemigo no pueda. Ni siquiera acercarse. Esa es la intención. Vamos a hacer bastante disuasivos por acá. Mientras tanto por aquí seguimos aumentando nuestra fuerza. Ya muy pronto vamos a pasar a lo que sería la toma del primer. El primero de los. A ver bueno. Me falta oro. Me falta de todo. De los templos. Eso va a ser muy importante. Y con eso voy a poder entonces finalmente. Tener un sacerdote. Un sacerdote azteca. Vierda a principios. Uno de los mejores. Así que es algo sumamente rentable de hacer. A ver veamos. Bueno hay que esperar. Porque falta recoger más recursos. Para poder avanzar más. Bueno seguimos entonces aquí con la campaña. Ya como ven. Ya fortifique. Puse algunas murallas. Tengo también un mercado. Un casillo. Una universidad incluso. Bueno esto sería más bien como un observatorio. De hecho la arquitectura corresponde a los observatorios. Pero también más americanos. Se dan pequeñas escaramuzas. Como esta. Pero ya lo importante es que vamos a pasar a la conquista. Del primero de estos santuarios. Que nos han encomendado en la misión. Entonces vamos a avanzar con nuestro ejército. Nuestra pequeña fuerza expedicionaria. Hacia esta posición. Y también vamos a avanzar con nuestro. Carretero. Que es el que se va a encargar de hacer una ruta comercial. Entonces lo vamos a enviar muy pronto también. A algún territorio vecino. Vamos a mandarlo aleatoriamente. Ya va a llegar en cualquier momento. Por acá tenemos guerreros de guar. Que son la élite azteca. Tenemos también estos conagros o catapultas. Y ya está llegando nuestro hombre. Espero que no lo ataquen. No, no lo atacaron. Pasó ileso. Que genial. Bien. Vamos a escoger a estos aquí. Para acabar con estos fulanos. Lo conseguimos. Y ya tenemos el templo. Dice que... Ah, no tenemos... Tenemos el límite de población. Bueno. Los dioses exigen sangre. Tenemos que hacer un sacrificio. Vamos a traerlo para acá. Vamos a enviarlo al templo. A este pobre hombre. Que lo vamos a sacrificar. En vista de que los dioses piden sangre. Vale. Vamos a ver. Hay que mandar la carreta para otra parte. El tema este de los sacrificios humanos. Hay quien lo ha querido ocultar. Pero no. En realidad sí. Está perfectamente documentado. Que se hacían sacrificios. Que fue una exageración de los españoles. Los aztecas como otros pueblos de la antigüedad. Pensaban que los dioses eran entidades terribles. Que debían ser aplacadas. Y la mejor manera de aplacarlos. Era precisamente con derramamiento de sangre humana. Puesto que era la sangre más valiosa de los pies. Aquí está el mercado. Enviamos a esta carreta de mercancías. Y él va con 43. Sí, 43 monedas. Bien. Vamos a estar invocando a Huitzilopochtil. A Quetzalcóatl. Y a Tialoc. Los dioses aztecas. Para este sacrificio. Porque necesitamos. Una vacante en la población. Entonces bien. Lo traemos para acá. Esto es una tontería. Lo he matado en otra parte. Pero es como para la más teatralidad del asunto. Bien. Aquí está. Lo invocamos a los dioses. Y lo cargamos al fulano. Vale. Ahora sí tenemos un espacio para poder tener el sacerdote. Que nos va a curar el resto. En nuestras tropas. A ver. Ya tenemos el sacerdote. El sacerdote va a recoger la reliquia. ¿Dónde está? Ahí está. Pillamos la reliquia. Y la guarecemos en el santuario. Entonces lo colocamos por acá. Para que pueda curar. Con sus poderes místicos. A todas nuestras tropas. Que están un poco gastadas. Por tantos combates. Por tantas escaramuzas. Que han tenido lugar. Desde hace poco. Bien. Bien. A ver. Vamos a terminar de cerrar la muralla. Eso también es importante. Lo vamos a hacer con los dos aldeanos. Me gustaría colocar un castillo aquí. Atrás del mercado. Se ve bien. Sí. A ver. Primero vamos a colocar lo de madera. Pegado a madera. Feliciamente. Esto lo vamos a manejar por fuera de la ciudad. Está todo el mundo ahí ayudando con esto. Perfecto. A mí me gusta hacer ciudades en la era del imperio. Siempre que quedan así bien ordenaditas. Vale. Esto lo necesitamos. Batné. Bantelbond. Vamos a colocar la muralla. Ahtzak. Ya va. Esto se descontrola un poco. Batné. Vamos a poner. Ahtzak. Así. Perfecto. Vamos a poner la puerta aquí. Ahtzak. Y aquí vamos a poner el castillo. Pero no sé si con el roca ya no voy a poder colocarlo allí. Pero no importa. Vamos a... Da igual. A ver. Sí, sí podemos. Sí queda un espacio. Bantelbond. Ah, pero es muy pequeño. No vamos a hacer eso. Bantelbond. Estuvo bueno el intento, pero no. Vale, vamos a quitar esto. Ok. Bantelbond. Y vamos a poner entonces... La... La muralla. Así. A ver, a ver, a ver. Esto se descontrola. Claro. Ese muralla ahí está mal puesta. No tiene ningún sentido. Así sí que se ve mejor. Vale. Y por acá... Vamos a poner este... Algo bien chungo aquí para los enemigos. Tres torres seguidas. Vale, perfecto. Fíjense que los recursos van ya... Está bien. O sea, está equilibrada la economía. Se ve que estamos teniendo ingresos importantes. Así que todo está muy bien. Como ya tenemos todo investigado, ¿no? Todas las cosas. Quedan necesarias para el desarrollo. Solamente faltaría el tema de los templos. A ver... El otro templo se encuentra aquí. Vamos a ir hacia allá inmediatamente. Vamos incluso con el sacerdote. Mandamos a estos para acá. Y también vamos a mandar a los guerreros a huar. Hacia el mismo lugar. Bien. Ya tenemos las torres. Sí, ya casi tenemos las torres. Aquí ya me puedo quedar más con ustedes. Tengo que desconectarme porque precisamente... Ya digamos que las cosas están mucho más fluidas. Piensa esto. Qué chungo. Aquí el enemigo no puede hacer nada de nada. Está completamente perdido si quiere pasar por allí. No, no, otro castillo, ¿no? Ok. Mantel bomb. Saco nada. Mire, mire, mire. Ahí va. Ok. ¿Eh? Mantel bomb. Vamos a colocar más torres juntos. ¿Qué castillo? El que no quería colocar. Tengo un ataque en toda regla. Como ya saqué las unidades, entonces... Aprovechadlo. Ah, pero no van a hacer estragos algunos. Somos mayoría. Vale. Qué populistas son esas frases. Somos mayoría. Bueno, vamos a ver por acá. Sí, está perfecto. Joder, están destruyendo una torre. Están dañando. Vamos a repararla. Bien. Tenemos ya la reliquia. La colocamos en el templo. Y le rezamos a todos nuestros dioses para que siga lloviendo. Y para que los campos estén fértiles. Vale. Tenemos todo por acá. Vamos a mejorar las murallas. ¿Qué nos está atacando? ¿Algún payaso se le ocurrió pasar por allí? Bien. Tenemos todo listo por acá, entonces. Vamos a avanzar entonces hacia el siguiente templo. Podría ser o podríamos quizás conquistar uno de estos poblados. Vamos a atacar un poblado. Es hora de hacer una guerra. Así que vamos para allá. Los aztecas eran una sociedad principalmente militarista. Ya les voy a hacer unos datos numéricos para que se den cuenta un poco de esto que les estoy comentando. Que es muy interesante. Despirfaro de recursos. Totalmente. ¿Qué pasó? ¿Dónde está la batalla? Ah, aquí. Vale. Perfecto. Estamos perdiendo hombres por esto. Vamos a hacer esta batalla. Ya la aceptamos por ganar. Muy bien. Saquemos los gonagros porque si no después nos hacen los tragos en la parte de la tropa. Muy bien, destruimos la torre. Entonces pasemos al ataque ahora al interior. Vamos a destruir todos estos edificios. Los edificios que son estratégicos, son militares. Los otros no son tan importantes. Por lo menos esos molinos, eso no molesta. De hecho el enemigo está programado para rendirse cuando ya no tiene edificios militares. O sea, es algo que ya he podido comprobar. Estaría bien. Por aquí estamos destruyendo la capacidad militar del enemigo. Lo he dejado un poco abandonado esto. Vamos. Vale, perfecto. Ya estamos entonces conquistando este territorio. Recuerden, no vamos a destruir los edificios que no sean necesarios. Por cuestión mía, en realidad sí podríamos destruirlos, pero yo prefiero no destruirlos. A ver, esto lo vamos a usar para destruir esto. Vamos a tener baja desde luego, porque estamos atacando un edificio que tiene capacidad de dispararnos. ¡Bien! No vamos a destruir las casas ni nada de eso, vale ya está listo, perfecto, vamos a acabar con esto, con este único edificio, y ya, ahora tenemos el control por completo, miren aquí hay piedra, necesito eso, aquí también hay piedra, vale, así que vamos a mandar a aldeanos para allá, para que extraigan la piedra, la necesaria piedra, vale, vamos a poner esto por acá, bien, este guerrero se quedó por acá reciclado, vamos a enviar estos aquí a extraer la piedra, joder, no tengo piedras, estoy en cero, porque lo ideal sería poner algo aquí para defenderlos, eh, ya sé, bueno, es que eso tampoco es garantía, así que no importa, vamos a poner esto aquí para extraer la piedra, y por acá tenemos a este hombre, tenemos una doble muralla espectacular ahí, vale, muy pronto vamos a pasar al siguiente objetivo que sería el último templo, y voy a aprovechar de comentarles las cositas que les dije, este, tiene que ver con la obsidiana, casi todas las cosas que hacían los aztecas, como sabrán, eh, casi todas las armas, herramientas, se hacían con la obsidiana, la obsidiana es un cristal, que es extremadamente duro, y tiene, o sea, es tan perfecto en el corte, que se puede usar para cirugías complejísimas, la cuestión es que los, los pueblos mesoamericanos estuvieron extrayendo la obsidiana desde hace milenios, hay unos datos estadísticos interesantes, porque la arqueología y la minería puede, eh, digamos, precisar la cantidad de minerales extraídos a lo largo de la historia, con lo cual tenemos unos datos que son exquisitos, entonces, por ejemplo, nos encontramos que la civilización que tenía su eje en Teotihuacán había extraído unas 16 hectáreas en el año 1100 aproximadamente de obsidiana, la civilización tolteca, que fue posterior, extrajo un total de 20 hectáreas de obsidiana, y los aztecas extrayeron una cifra loquísima proporcionada en comparación a los pueblos que les habían precedido, porque extrayeron 154 hectáreas, o sea, fue una cosa monumental, así uno puede ver lo, la capacidad militar que tenía este pueblo, y los requerimientos, así eran de numerosas campañas militares que necesitaba tanto de esos recursos, tanto de esa obsidiana tan deseada. Vale, eh, joder, aquí me equivoqué, pero terriblemente, me estaba extrayendo madera en vez de piedra, que era lo que quería. A ver, vamos a colocar por acá, lo de la minería. Vamos a imaginar que estamos extrayendo obsidiana, no piedra. A ver, este, veamos. Me imagino que ya los guerreros están curados, sí. Vamos a reclutar más unidades, más de estos guerreros jaguar. Ah, todavía están curando. Bien, eh, eh, podríamos atacar a otro pueblo, o podríamos pasar directamente al templo. Lo que pasa es que como les digo, eh, tengo solamente media hora para abordar todo este tema. Y creo que ya estoy un poco pillado, entonces, vamos a ver bien. Es una fortaleza aquí, no hay manera de que pase nadie. Está extremadamente blindado. Precisamente es lo que me gustaba a mí hacer en este pueblo. Lo jugaba hace muchísimos años. Antes de conocerse cara, seca su Total War. Me encantaba hacer ciudades así gigantescas, como murallas, impenetrables. Eh, era mi deleite. Hace muchísimo tiempo, como les digo. Bueno, este, ¿qué otra cosa podemos comentar de este pueblo tan interesante, de los aztecas? Eh, bueno, hay muchas palabras que provienen de la lengua Nahual, que es la lengua que hablaban los aztecas. Por ejemplo, es la palabra chocolate, tomate, que son aspectos culinarios, ¿no? El nombre que le daban a estas plantas que tienen numerosas propiedades y que son excelentísimas. Veamos. Vamos a poner unas cuantas torres más. Para seguir con esa idea de crear una fortaleza impenetrable. Por ahí no va a pasar nadie. Es una manera que pase nadie. Vale, perfecto. Y entonces ahora tenemos que mirar a los jabalineros estos. Ya en muy poco tiempo vamos a pasar al ataque en otro lugar. Vamos a poner aquí unas torres también para protegernos. Proteger a los aldeanos que están extrayendo recursos aquí. Veamos. Y vamos a atacar. Vamos al siguiente templo. Vamos a usar este camino. Vamos a ir a una pesada, larga caravana. Bien. Que raro que no me disparen. Súper raro. Junker. Viste. A ver. A ver. Bien. A ver. A ver. A ver. Ester, Ester también ahí, bueno. Vale, ya que parezca yo, no voy a salir todavía, todavía falta más de ahí, ¿verdad? No, 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 el traol no lo destruye, el traol no lo destruye, ¿los habrá destruido ya por completo? No, no los he destruido. Miren, miren, miren aquí unos trozos también, por este lado. No sé para dónde van, pero vamos a acabar con ellos. Obviamente van a atacarme de este lado, ya cayó entonces esta facción. Vamos a coger a estos en un fuego cruzado, veamos. En efecto ahí vienen. Bueno, pero igual no van a poder hacer nada contra nuestras torres. Habéis profanado nuestro templo, los dioses exigen un sacrificio. Van a mandar guerreros, en cualquier momento van a llegar. Así que ahí están, vale. Vamos a aceptarlos. Vale, exacto, conseguimos. Y vamos a pasar en breve al siguiente ataque. Vale, por aquí no podemos atacar porque están estos árboles que nos lo van a impedir. Así que tenemos que buscar la manera de entrar por otro lado. Tengo que dar la vuelta por acá. Sí, en efecto, tengo que dar la vuelta. Vamos a ir hacia allá también. Vamos a poner aquí un castillo. No, no podemos porque falta dinero. Vamos a poner una torre entonces, para fastidiar a los aldeanos que no puedan extraer madera de aquí. Vamos a hacerles esa guarrada. Bien, falta muy poco para terminar porque solamente nos faltaría conquistar la última, el último de los santuarios que está por acá en un extremo. Así que ha salido bien. Ha salido todo bien. A ver... Solamente falta un templo. Por cierto, ¿dónde está nuestro...? Aquí está. El comerciante. Vale, perfecto. Los ejércitos ya están llegando. El ejércitos ya están llegando. La partida de guerra. Vamos a destruir esto. ¿Para qué dejarnos ahí despeados? Vale. Vamos. Vamos con todas nuestras... Nuestros equipos militares. Nuestras tropas. Fíjense que viene un aldeano. Vamos a convertirlo. Bien. Lo hicimos. Y vamos ahora a poner un castillo aquí. ¿Podemos o no podemos? Si podemos. Si podemos. No, no podemos. Vale. Vamos entonces a ponerlo acá a que saque oro. Siempre es bienvenido el oro. Bien. A ver, a ver. No vamos a perder tiempo con eso. Vamos a avanzar directamente contra los edificios vitales del enemigo. Ickho. Ickho. Vamos a... Miren, miren. Vamos a mandar esto directamente a destruir la fuente del enemigo de esos soldados. Si. Si. No. 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 Vamos a avanzar contra el sacrumado inmediatamente. Vale, 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 vale Ojo que hay un castillo Deja, si tenemos el control por completo De la ciudad Vamos a atacar al siguiente edificio militar que está por acá, que es el área de tiro con arco Hemos tenido ya unas cuantas bajas Lo normal en la guerra evidentemente Nos estamos quedando sin ejército Vamos a seguir reclutando entonces guerreros jaguar Y las unidades estas de proyectil Vale A ver, esto se viene acá Vamos a destruir las casas porque así no pueden tampoco reclutar más unidades Ojo, vamos a convertir a ese aliado a ver si lo conseguimos Así podemos colocar algo en el asilo directamente para construir uno de estos edificios militares Vamos a hacer un guantel Vamos a hacer un guantel Bien Sí, vamos a mandarlas directamente para allá Eh, fíjense ¿Qué están haciendo? Están haciendo cuarteras Acabamos entonces ya con la otra facción Sí, perfectamente Muy bien, entonces ahora nos quedamos un poco tranquilos Y venimos hacia esta ribera Porque hay que pasar entonces al río este Río el suelo que hay aquí Vamos a poner el puerto Allí van nuestros guerreros Vamos a mandar el resto también por allá Vale Vale, vamos a meter el puerto de rojo guard Y luego a los sacerdotes Bien Bueno, no van a descansar evidentemente Que todo es ruido Vale Vale Ya con eso basta Vale, estamos llegando ya Estamos a punto de completar los objetivos de la campaña Y ver la siguiente cinemática Igualmente me pasé el tiempo, eh Porque van cuarenta y tres minutos Tendré que editar Voy a editar, sí Tomamos entonces la reliquia La colocamos en el santuario Y... Hemos ganado Vale Este... Nos salimos entonces y vemos la cinemática Cuando mis soldados tomaron los santuarios Y derrotaron a los Xochimilcos y Tlatilucos Regresamos a Tenochtitlán cargados de regalos Para el emperador Moctezuma Jade, plumas y prisioneros, por supuesto Después de haber pasado tantos días en la jungla El reflejo de nuestra inmensa ciudad El reflejo de nuestra inmensa ciudad en el lago Nos parecía algo asombroso El emperador Moctezuma vivía en las habitaciones más suntuosas del palacio Con sus esposas y concubinas Mientras hablábamos Bebía chocolate espumoso de una copa de oro Los músicos tocaban tambores y flautas A cuyo son bailaban mujeres enmascaradas Cuando hace muchos años mi tío Moctezuma subió por primera vez a la gran pirámide Para convertirse en emperador Hubo una gran celebración Pero ahora Algunos cuestionan su poder A veces tarda demasiado en tomar decisiones Y casi nunca dirige a sus guerreros en el combate Los sacerdotes de Moctezuma nos informaron de que Tzalcoal La serpiente emplumada Regresaría pronto a Tenochtitlán Para reclamar el trono Como había ayudado a preparar su llegada Me dieron una macana de obsidiana nueva Y me ascendieron al rango de guerrero jaguar Aquella noche hubo más fiestas y danzas El aire olía a perfume Pero mientras bajaba las escalinatas del palacio del emperador Vi que el presagio seguía sobre el lago Lanzando chispas en el cielo de la medianoche Así habló Cuauhtémoc Guerrero jaguar de Tenochtitlán Bueno, ahí tenemos las estadísticas de la victoria Ya logramos entonces cumplir todos los objetivos que nos habían establecido Y lo hicimos con creces porque Digamos que me tomé mi tiempo para fortalecer, construir una ciudad fuerte Evitar que me invadieran Y pudimos comentar también cosillas de la historia azteca Que era lo que nos interesaba Como les dije puedo seguir con la campaña Tanto en mi canal como en el canal del Comandante Hermes Solo tienen que pedirlo Tienen que reventar prácticamente comentarios Y con like y todo ese tipo de cosas Y no estar suscritos Pues suscribiros tanto al canal del Comandante Hermes como al mío Y estén atentos a las próximas cosas que vendrán Porque hay mucha historia Y hay mucho contenido para compartir Que los dioses siempre estén con ustedes Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!